¡Nuestro siguiente encuentro será una lucha por el Campeonato de Parejas de Lucha Libre Triple A Worldwide! Y esta es la bienvenida para la primera pareja retadora. Después de su gran actuación, se han ganado este gran momento y le damos la bienvenida a todos los luchadores que conforman uno de los mejores equipos. Ellos son campeones en tercias. Le damos la bienvenida hoy con una máscara muy especial dedicada para Keira. ¡Él es el amo del aire, Místesis Junior! Y además, el hombre de corazón dorado, un auténtico dragón, ¡Octagón Junior! ¡Se dice que solamente al verlo aparecer, los rivales tiemblan! ¡Hoy es una reunión! ¡Hoy es una fiesta mercenaria en la que todos ustedes están invitados! ¡Esta es la bienvenida para los hombres que hoy quieren recuperar ese centro! ¡Porque ha llegado su majestad, el bravo de Guaymas, Rey Escorpión! ¡Y aquí está el forajido de los cuadriláteros, la pura reata, Tejano Junior! ¡Ellos son los mercenarios! ¡Son embajadores de la mejor lucha libre del mundo de Triple A! ¡Y también brillan en la empresa Llega el Norte, AEW! ¡Y están aquí para defender el oro! ¡Una fiesta de lucha libre! ¡No podía estar sin ellos! ¡Y así es como llegan los actuales campeones de lucha libre Triple A! ¡Los Lucha Brothers! ¡Le damos la bienvenida en primera instancia al grito de cero! ¡Miedo ha llegado con ustedes! ¡Pentagón Junior! ¡Y que todo el público en casa grite ¡Ánimo! ¡Porque aquí está ¡Fenis! ¡Señoras y señores! ¡Le damos la bienvenida al referee dentro de esta contienda! ¡Un conocedor de las artes culinarias en todo el mundo! ¡Con ustedes la autoridad arriba del encordado! ¡Piero el Internacional! ¡Ya llegó su padre! ¡Muchas y señores! ¡Nuestra siguiente lucha será por el campeonato de parejas de lucha libre Triple A! ¡Esta lucha será a ganar una caída sin límite de tiempo! ¡Vámonos! ¡Así es como estamos iniciando con esta contienda! ¡Tres parejas de lo mejor que hay en Triple M en este momento, Hugo! ¡Y cuidado porque están listos para volar Mr. Six Junior! ¡Vaya tornillo! ¡Tú gol! ¡Doble! ¡Doble tornillo! ¡Y esto ni al minuto de la contienda titular! ¡El momento de la magia llegó con ese tornillo hacia afuera del encordado! ¡Arriban quedados los mercenarios! ¡Y cuidado porque también! ¡Y es Rey Escorpión y el Tejeno Junior saben volar! ¡Dos culpetazos! ¡Cámbien metrón de abajo! ¡Pienso que bien todos estos hombres se vienen a mano a mano en autoluchas! ¡Y ahora también para Fénix ese impacto sobre el pecho y a regresarlo de inmediato al encordado! ¡No nos olvidemos que fueron destronados los mercenarios de los títulos mundiales precisamente por los Lucha Brothers! ¡Hay riña y riña grande! ¡Machetazo sobre el pecho que se está llevando Fénix arriba del encordado! Los Lucha Brothers están poniendo este título sobre la mesa. Incluso Hugo, ya hay pláticas para que las mejores parejas del mundo vengan a disputar este campeonato de parejas. ¡A ver quién sale con los títulos! ¡Se retienen con nuevos campeones! ¡No nos olvidemos que también hay riña entre los jinetes del aire y los mercenarios! ¡Bien! ¡Buena combinación! ¡Doble rodillazo y doble patada que dejan viendo Visiones! ¡Ah, en este momento Fénix hacia afuera, enemiado a Pentágono Junior! ¡La cobertura! ¡Solamente se quedó! Creo que ni siquiera llegó a los dos segundos Hugo, porque ya estaba en el cuadrilátero el regreso de los jinetes del aire. ¡Vaya la patada! ¡Pero no! ¡Conecta así Rey Escorpión! ¡Oh, y también con ese tackle mandan a volar Octagon Junior! Así que de esta manera está el control por parte de estos luchadores. Ahí van agloreándose al centro del encordado. ¡Está de regreso más fuerte que nunca el Bravo de Guaymas! ¡Mucha experiencia en estos rudazos mercenarios! ¡Doble patada a la Filomena! ¡Místesis y Octagon Junior! ¡Dale que no soy yo! ¡Y va sobre la esquina y cuidado porque allá va Octagon Junior! ¡Impacto durísimo! ¡Y va también Místesis Junior así con ese engrado! ¡Mire eso! ¡Mire eso! ¡Y en la derribada prácticamente lo mandó en centón contra el Rey Escorpión! ¡Allá va la tercera! ¡Está listo! ¡450 grados! ¡Lo hizo! ¡Y ahora! ¡Abra Octagon Junior! ¡Peligro! ¡De sorteo sobre la tercera y además el tornillo! ¡Caída! ¡Antes los luchabrodes que están de vuelta! Y recuerden, los campeones no tienen que ser planchados o rendidos para que el título cambie de manos. El primero que gane por conteo de tres o por rendición serán los campeones o retendrán los campeones. ¡Buen impacto con esa mano derecha por parte de Fénix! Y ahora está también Pentagón Junior. ¡Oh! ¡Ay, mamá! ¡Sómate, papá! ¡Ese se escuchó en todo el mundo, Hugo! ¡Hasta en Toluca, compadre! ¡Ya, hija, bayésate la altura! ¡Es mucha buena patada sobre la cabeza! ¡Y más al centro de la quijada! ¡Lucha Brothers en acción! ¡El columpio mortal! ¡Hacia abajo! ¡Viene Fénix! ¡Oh! ¡Lo mataron directo! ¡Sobre Octagon Junior! ¡Si quieren ser campeones de parejas, tiene que soltar este tipo de castigos! ¡Qué combinación por parte de los luchabrodes! ¿Viste hasta dónde llegó la patada de Fénix? ¡Increíble cómo levanta las piernas este gladiador! ¡Ahí está! ¡Hacia arriba! ¡Lo envía! ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Como una destructora de frente! ¡Penix, Pentagón! ¡A impedir el conteo de tres! ¡Es la combinación que hace peligrosos a los luchabrodes arriba del encordado! ¡Por cierto, Pentagón inaugura hace unos días aquí en Ciudad México una academia de Penta Cero Miedo donde también Fénix lo ayuda fabricando el futuro en la lucha libre de los jóvenes prospectos! ¡Y ahora cuidado! ¡Ay mamá! ¡Antes sorprendieron a Fénix hacia afuera del cuadrilátero! ¡Sí! Una academia que está en Ecatepec de Morelos cerca de la Ciudad de México ¡Y ahora está Octagón Junior arriba del encordado en contra del Rey Escorpión que lo frena en seco! ¡Un peso completo natural! ¡Tanta experiencia en Rey Escorpión! ¡Sólido que el estilo! ¡Y cuidado con lo que quieran conseguir! ¡Y allá va con el impulso hacia afuera del cuadrilátero! ¡Ya lo estaba esperando! ¡Entre dos luchadores con temperamento rudo! ¡Pero cuidado porque Octagón Junior va de la segunda a la tercera! ¡Hasta dónde se lanzó Octagón Junior! ¡Esto es TRIMPREMARIA 28! ¡Gózatelo! ¡Y ahí está también Mr. Sims Junior está arriba del encordado! ¡El que regresa es el TRIJANO Junior! ¡Ya lo tiene ahí sobre la ceja del encordado! ¡Y cuidado con el impacto! ¡Logra frenarlo! ¡Vaya golpe sobre el esquinero superior! ¡Y ahora! ¡Oh! ¡El TRIJANO Junior! ¡Increíble! ¡Se lanzó con ese giro! ¡Brutal! ¡La lucha por el oro! ¡Tres parejas! ¡Más solamente una! ¡Se llevará la victoria! ¡Ese fue un cañonazo brutal por parte del TRIJANO Junior! ¡Ese es! ¡Es que ahorita el cielo! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Allá va! ¡Impresionante la estrella fugaz! ¡Hacia afuera del cuadrilátero! ¡Esto es TRIMPREMARIA 28! ¡Dímelo Guillén! ¡Pues de esta manera! ¡Están demostrando que quieren llevarse nuevamente este título! ¡Los Lucha Brothers! ¡Vaya manera de lanzarse hacia afuera del cuadrilátero! ¡Ahora es Fénix en contra de Octagón Junior! ¡Buen impacto el que le están dejando sobre la cabeza! ¡La segunda! ¡La tercera! ¡Portal hacia atrás! ¡Pero ya se vea quitado Octagón Junior! ¡Ay, ay, ay! ¡La patada va directa a la cabeza! ¡Nadie en casa! ¡Respone bien Octagón Junior! ¡Ven a Fénix! ¡Ruedita! ¡Se le escapa! ¡Y allá va Octagón Junior por encima de la tercera! ¡Bueno, el impacto! ¡Y ahora la respuesta va con esa patada a la cara para Fénix! ¡Ahí está! ¡Busca distancia, Octagón! ¡Oye, esto! ¡Un corto de diamantes! ¡Volando! ¡Desde las cuerdas ya lo tiene la cobertura el conteo! ¡Dos, dos! ¡Por poquito! ¡A nada de convertirse en dobles campeones los jinetes del aire, Hugo! ¡Wow! Y estuvo como tú lo dijiste, ¡por poquito! ¡De cambiar de mano los títulos! ¡Cómo nos va a terminar la garganta después de esta función! ¡El impacto sobre el rostro ahí utilizando con el antebrazo! ¡Pero la respuesta va con todo por parte de Fénix! ¡Viene! ¡Amarre luego! ¡Miren esto como un jineto del espacio! ¡Fénix a la tercera cuerda! ¡Segunda, tercera! ¡Mortal! ¡Y suplex alemán! ¡Buena combinación que está consiguiendo Fénix! ¡Con que la espalda la cuenta de Fiero! ¡Y de momento Rey Escorpión! ¡Molesto con el árbitro! ¡Pero por qué está molesto! ¡El árbitro solamente está haciendo su trabajo! Esas palabras que nos imaginamos, pero que hoy las escuchamos, Hugo! Sí, esto está cerquita. ¡El tornillo de Místesis Junior! ¡Hacia el espalda el buen rebote que está teniendo en el exadrilátero! ¡Viene el bloqueo! ¡Rillo Escorpión! ¡Oh, muy buena delante! ¡TNT! ¡Bonito! ¡Explotó en la cabeza de Místesis Junior! A punto de llegar la cuenta a los tres segundos. A punto los mercenarios de volver a conseguir este título. ¿Recordarás lo que ha pasado a últimas fechas? Los mercenarios eran campeones. Perdieron en contra de los Lucha Brothers. Aparecieron los Jumbugs. Recuperaron el título de los Lucha Brothers. Y vamos a ver si hoy hay nuevos campeones o siguen reinando. Columpio en las cuerdas. ¡Lo madruga Rey Escorpión! ¡Insiste ahora! ¡Místesis! ¡A machetazo limpio! Esos golpes que han caído con todo sobre Místesis Junior. ¡Wow! ¡El impacto! Y ahora los izquierdazos. Oye, y de boxeo. ¡Puro hombre que es pugilista! ¡Puro boxeo! ¡Miren esto! ¡Buenas las tijeras quedando! ¡De cara a las lámparas! ¡Ya lo tiene la cobertura! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y es el cero miedo! ¿Quién interviene? Recuerden, el que logre tres segundos o rendir a un oponente, ganan la lucha. No tienen que vencer a los campeones, a los Lucha Brothers. Hoy los mercenarios han traído arsenal nuevo. Pero vamos a ver si les alcanza para recuperar estos campeonatos en pareja. ¡Oh! ¡El vuelo! ¡El vuelo! ¡Trecero miedo en la cara! ¡Ahí está! ¡De la pura reata! ¡Échale! ¡Dale que no soy yo! Y ahora va con ese otro impacto. ¡Machetazo que le está dejando sobre el pecho! Y ahora la respuesta. Y van los golpes directos a la esquina. ¡El cortito! Sigue ahí Tejano Jr. con este control. Ahora por encima de la tercera, quedando en la ceja del encordado. ¿Cómo lo pena? Los pones de la máscara. ¡Mortal hacia el frente! ¡Qué manera de ingresar de Tejano Jr. Giro, semicentón. Y luego guillotina voladora. ¡El toque de espaldas! ¡Dos! ¡Y! ¡Por poquito! Ahí el impacto que tenía buscando ese título. Buscando derrotar a uno de los Lucha Brothers. Tripe manía 28 de la Arena Ciudad México. En el corazón de México. ¡Gózatelo! El impacto con el giro. ¡Y ahora! ¡Pueñalada! ¡Pueñalada! Le rompieron completamente la espalda. Mr. Cessis Jr. Está dentro del encordado. ¡Tiene un bat! ¡Tiene un bat! ¡El Rey Escorpión a la pierna! ¡Le dio! ¡Le dio! ¡He just hit! Zero Miedo with the bat. ¡The referee didn't see it! ¡Y ese bat tiene cadenas, Hugo! ¡Y eso ha golpeado la pierna! ¡Y no dejan regresar tampoco a su hermano para que lo apoye! ¡El golpe fue durísimo a la pierna! ¡Y el Rey Escorpión que no va a tener contemplación al ver uno de los Lucha Brothers! ¡Oye, esto es serio! ¡Nuestro doctor se acerca al ring! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Es alambre de púas, Hugo! ¡Es alambre de púas, cadena! ¡Sí! ¡Es alambre de púas, tiene ese bat! ¡Bardwired! ¡Y ya amarraron a Octagon Jr. en la cuerda superior! ¡Planchita de ángel! ¡Brutal! ¡El oro está en riesgo! ¡Oye! ¿Y ahora qué pasa? ¡No va a poder continuar, Pentagon Jr.! ¡Ya se lo están llevando! ¡El doctor ha acabado tomando a la mitad de los campeones de actividad mundial! ¡Vamos a la cuerdas! ¡No va a poder continuar! ¡Vamos a ver qué es lo que pasa con Pentagon Jr. ¡Un Octagon Jr. que ha quedado amarrado en la cuerda superior! ¡Están en peligro! ¡En peligro el oro! ¡The titles are in real jeopardy now! ¡Fenix is alone! ¡Va a tener que sacar la casta como lo dices, Hugo! ¡Está solo en contra de sus rivales! ¡Tejano! ¡Busca la esquina! ¡Y está buscando la máscara de Phoenix! ¡Y ya consiguió romperla! ¡Así es que ya! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Y mordiéndole la frente, Hugo! ¡La llave de perro! ¡La mordida que va a la cabeza! ¡Ya se alcanza a ver parte del rostro de Phoenix! ¡Se ha roto la máscara! ¡Será que tendremos nuevos campeones mundiales! ¡Y la pregunta es! ¡Es casi inminente que esto suceda! ¿Quiénes serán los campeones mundiales? ¿Será Mysticis con su compañero? ¿Serán los mercenarios? ¿Será Octagon y Mysticis? ¿Serán los mercenarios? ¿Qué pasará con esto? ¡Qué difícil momento! Y sobre todo que tiene la máscara completamente rota, Phoenix. El candado sobre la cabeza y señala victoria. Y lo tiene de esta manera el Tejano Jr. ¡Y ahora la combinación! ¡Doble castigo! ¡Y se le salió completamente la máscara de la cabeza, Phoenix! ¡Máscara está fuera! ¡Pain está fuera de la cabeza! ¡El hermano está en la sala de vestir! ¡Pain! ¡Miren esto! ¡Y ahora la doble patada! ¡Y va a tener que apoyar a su compañero Mysticis Jr. ¡Doble patada sobre los mercenarios! ¡Están de regreso los jinetes del aire, Hugo! ¡Se suelta! ¡Viene! ¡Huracarrana! ¡Lo tiene en el centro de la cuenta! ¡Dos! ¡Dos! ¡Por poquito! ¡A nada de llevarse a los campeonatos los jinetes del aire! ¡De ser dobles campeones en equipos! ¡Viene hacia el frente! ¡Hay un bloqueo! ¡La entierra por un lado, Scorpion! ¡Con bombazo para los volantes! ¡Fenix está de regreso! ¡En el último momento! ¡Parecía que tendríamos nuevos campeones mundiales! ¡En el último instante logró reaccionar Fenix para que sigan con vida todavía los Lucha Brothers con esos campeonatos! ¡Pero la misión se ve imposible, Hugo! ¡La máscara casi destrozada completa de Fenix! ¡Su hermano lastimado! ¡Los títulos en peligro! ¡Ya lo tiene sobre el tercer esquinero! ¡Súper patada para el tejano! ¡Y ahora también encargándose del Rey Scorpion! ¡Y cuidado! ¡A la segunda! ¡A la tercera! ¡Patada para Mr. Six Junior! ¡Sobre las cuerdas! ¡Buenas tijeras que está consiguiendo! ¡Y ese enganche para llevarse a los mercenarios! ¡Casi su rostro al aire en este momento el oro es lo principal! ¡Van hacia las cuerdas! ¡Miren esto! ¡¿Qué van a hacer?! ¡Miren eso! ¡Bum! 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 ¡Bala de cañón! ¡Bala de cañón! ¡Impresionante el doble vuelo! Fenix y Octagon Junior hacia afuera del cuadrilátero. ¡Qué caída han tenido sobre el Rey Scorpion y sobre el tejano Junior! ¡Cogiendo un poco! Fenix le entra al quite. ¡El bloqueo de Mr. Six Junior! ¡En el centro! ¡Mr. Six Junior! ¡Ahí Fenix! ¡Lanzó la cuerda! ¡Se me giró! ¡Oh! ¡Qué rebote con las cuerdas! ¡Qué patada la cabeza! ¡Y ya lo tiene la cobertura! ¡Con tres manos! ¡La cuenta! ¡Dos! 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 ¡El conteo se quedó solamente en dos segundos! ¡Alcanzando a ver parte del rostro de Fenix! ¡Y ahora contra la lona de poder! ¡Bonito! ¡Qué respuesta la que está teniendo en este momento! ¡Cuidado con lo que pueda hacer Mr. Six Junior! ¡A las cuerdas! ¡A la tercera! ¡Panjero! ¡Estrella Fútbol! ¡Ya! ¡Esto es lucha! ¡La cuenta! ¡Dos! ¡Oh! ¡El Rey Scorpion! ¡What the hell just happened? ¡Sacó al piero, Hugo! ¡El árbitro fue sacado del ring en el conteo! ¡Oye! ¡Y viene de regreso! ¡Está de regreso Pentagon Junior! ¡Está de regreso vendado! ¡Mira! ¡Mira! ¡No! ¡El doctor no quiere que regrese! ¡El doctor Gustavo Zabaleta no lo quiero dejar! ¡Oh! ¡The doctor has told Penta not to come back into the ring! ¡He's without his boots, Hugo! ¡Allí está! ¡Sin bota! ¡In pain! ¡No boot! ¡No energy! ¡Vamos a ver si lo podrá hacer! ¡Penta cero miedo en problemas! ¡Allí está! ¡Penta, don Junior! ¡Y cuidado porque van a combinarse así con el factor ánimo! ¡Lo enterraron! ¡Y patadas hacia afuera! ¡La cobertura en regreso! ¡Uno, dos, tres, 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 tres! ¡Qué victoria! ¡En el último momento logró regresar! ¡Pentagón Junior! ¡Lo lucha, brother! ¡Figues como campeones! ¡Pain heard! ¡Sowhow found the courage to come back! ¡Y with his brother and the factor zero were able to retain the AAA World Tactic Championship! Qué manera de combinarse el factor miedo Con el movimiento de Fénix Para que de esta manera sigan reinando en la misión de pareja Nunca le hizo caso, venta, al doctor El doctor no le permitió que entrara Lo que quería, Hugo Era regresar por la victoria Sea lo que sea el doctor Oye, y no sé si hay un punto legal Si el doctor no autorizó la entrada de Penta ¿Hasta qué punto no hay un pleito legal aquí Para los competidores de que no se obedeció al doctor Y entró ilegalmente Penta, rey? Oye, hay otro ¿Qué es esto? Es Taurus ¡Oye, ahora! ¡Ya se van a los golpes! ¡Taurus está presente! ¡El hombre de los mercenarios! ¡Ya les quitaron las máscaras! ¡Rey Escorpión comienza a coleccionar máscaras también! ¡Y Taurus ahora a encargarse de Mises y Junior! ¡Mira, ingreso! ¡Odeo Driver! ¡Otro miembro de los mercenarios! ¡Taurus! ¡In the house! ¡Oh! Y ahora el castigo con esa reata ¡Pero mira, Hugo! ¡Está apareciendo el hijo del vikingo! ¡Allá va el vikingo! ¡Sobre las cuerdas! ¡Oh! ¡Doble patada! ¡Hijo del vikingo ha regresado! ¡Fallelazo! ¡Tejano! ¡Las piezas! ¡De este increíble volador! ¡Está de regreso el hijo del vikingo! ¡Y lo apoyaron los jinetes del aire! ¡Hacia afuera lanzaron al tejano! ¡Y ahora sobre Taurus! ¡Hay cuentas que vienes entre estos dos luchadores! ¡Hacia las cuerdas! ¡Hijo del vikingo! ¡Cruzamos aire! ¡Se le llevó a la espalda! ¡Casi como una semidestructura! ¡Tijeras a la espalda para Taurus! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Hay que recordar, Hugo! ¡Hay cuentas pendientes entre los jinetes del aire y entre los mercenarios! ¡Los mercenarios son los retadores número uno del campeonato de terciar! ¡Copadre, se habían cuentas pendientes! ¡Esto se calienta más ahora! ¡Y ahora el Rey Escorpión! ¡Buena la respuesta que está teniendo el hijo del vikingo! ¡Esquina caliente! ¡Hijo del vikingo! ¡Va! ¡A las alturas! ¡¿Qué es lo que va a hacer? ¡Oh, vaya giro! ¡Increíble! ¡Si usted! ¡Si usted quería lucha! ¡Aquí! ¡Aquí está la lucha! ¡El hijo del vikingo está de regreso junto a los jinetes del aire! ¡Oh! ¡Túñanlo! ¡Compadre! ¡Y esto es la segunda lucha solamente! ¡Wow! ¡Ha regresado el hijo del vikingo arriba del ring! ¡Qué noticia! ¡Triple Manía 28! ¡Donde los sucesos comienzan a hacerse sentir! ¡En la casa de los grandes! ¡En el evento que te trae! ¡La fiesta más grande de lucha libre! ¡Y están de vuelta y también junto a los Lucha Brothers! ¡Después de lo que ha sido este resultado! ¡Adolorido sin la bota! ¡Pero aquí están! ¡Todavía como campeones! ¡En parejas de lucha libre triple A! ¡Los Lucha Brothers! ¡Y el hijo del vikingo ha regresado por su propio lugar junto a los jinetes del aire! ¡Y me gusta eso! ¡They retain the championship! ¡Pero aún tienen ese feeling de amistad! ¡Y creo que eso es bueno! ¡Es bueno! ¡Me gusta eso! ¡Retuvieron los títulos! ¡Pero se ve ese sentimiento de los campeones! ¡Pero con amistad! ¡Contra hombres que intentaron destronarlo! ¡Qué bueno! ¡Eso es parte de los mejores momentos que tuvimos en esta contienda! ¡Y comenzábamos así! Con ese par de tornillos ¡Hacia afuera se lanzaban los mercenarios después de las patadas! ¡Con estos que se señalan como los mejores! ¡El mejor equipo que hay en el universo! ¡Y luego! ¡Para el cañón! ¡Miren esto de Místesis! ¡De todo como en botica! ¡Y luego ahí los movimientos impresionantes! ¡Y esta es la combinación! ¡El factor ánimo! ¡Y luego la cuenta de tres! ¡Miren este tiro precioso! ¡Dos, tres, tres! ¡Retenían el oro! ¡Pero a qué precio compadre!